Escribía poemas abstractos que nadie entendía Era gordo si hoy tenía un peinado raro Seducía a las menores usando sus influencias Al estrellato decía que las llevaría a él Entonces llegó Pía y tuiteó sus chats Todos empezaron a opinar Willy aceptó su culpa, espruto cometió Entonces su vida se jodió De un noveno piso, Willy se lanzó En Argentina su cuerpo se levantó Nunca se le hizo un juicio, un juicio de verdad Mejor muerto que en Venezuela estar En el infierno, ahora Willy Mackey estás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.